En presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor, donde escucha mi voz suplicante, o si rina fluido hacia mí, el día en que lo invoco. Amo al Señor, caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor, caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor, caminaré en presencia del Señor. Reconozcamos que cometemos errores que nos dejamos llevar de la soberbia, de la rabia, de la ira, del dolor, del sufrimiento. He aquí que venimos arrepentidos, Señor, con el corazón en la mano para pedirte, Señor, el perdón. Pedirte tu misericordia. Pedirte, Señor, que rompas toda cadena, Señor, de pecado, de maldición, de hechicería, de brujería. Que concedas la sanidad, el perdón, la restauración, la absolución de nuestros pecados y nuestros errores. Confiados en tu infinita misericordia, lo que el Señor nos enseña, venid a mí todos los cansados y agobiados que yo los haré descansar. Te pedimos, Señor, que escuches nuestro clamor y llegue a ti nuestra oración. Digamos todos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, oremos. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, oremos. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, oremos. Ten misericordia y en piedad, que eres maravilloso, y que tienes más que darnos que nosotros que pedirte. Por eso, confiado en tu intercesión, en tu ayuda y en tu amor, misericordioso, junto con la bienaventurada Virgen María, los ángeles y los santos, te pedimos, Señor, que escuches estas peticiones, estos hijos que han ofrecido estas eucaristías, y nos concedas tu bendición. Alejandro Domínguez Álvaros, y familia, Luz Nelly Aldana, y familia, Gloria Yolanda Mora, Camacho, y familia, Luz Mary Álvarez, y familia, Jenny Patricia Landines Monroy, y familia, Diana Carolina Varela Chica, y familia, María del Pilar Sierra Landines, y familia, Dante Pando Flores, y familia, Marlene Nicolomoto Faría Acosta, y familia, Jenny Lisset Urrueña Berbeo, y familia, Ibis Leticia Cáceres Castro, y familia, Claudia Patricia Bernal Ibáñez, y familia, Elvia Rosa Otero Cisneros, y familia, Freddy Arguello, y familia, Doris Elizabeth Perilla Díaz, y familia, Mercedes Monroy, y familia, Delia Martínez Matilde Monroy, y familia, Maribel Jaramillo Ortiz, y familia, Norma Pérez, Pablo Pérez, y familia, Estela Ortiz Rodríguez, Carmen Melania Tirada Ortiz, y familia, Sandra Patricia Beltrán, y familia, Elvia Rosa Otero Cisneros, y familia, por el eterno descanso de Jorge Luis Leonardo Poncio Otero, Padre Julván Andrés Henao Perdomo, y familia, Congregación Sacerdotal Internacional, por el eterno descanso de estos fieles difuntos, Señor. María Lilia Galvis Pareja, Raquel Perdomo Henao, Rubiel Enao Girando, Padre José Gustavo Barrientos, Raúl Alberto Pando Flores, Víctor Raúl Pando Mesías, Jorge Luis Leonardo Poncio Otero, extiende, Señor, tu mano poderosa, envía a tus ángeles, Miguel Arcángel, Rafael y Gabriel, para que vengan con sus alas, las abran y recojan estas peticiones, estas súplicas, Señor, que hacen tus hijos, y las lleven a tu trono celestial. Señor, infunde tu poder sobre ellos, concédenos, Señor, sanación, liberación, prosperidad, libéranos, Señor, del maligno, haznos invisibles de los enemigos, libéranos de todo mal y peligro, concédenos dones de sabiduría, piedad, humildad, constancia, disciplina, amor y fe, concédenos tu mano poderosa, Señor, para que ni el enemigo, ni la fuerza del mal, ni la plaga del mediodía, ni la guerra, ni los enemigos logren ventaja alguna. Todo esto te lo pedimos, te lo suplicamos, te lo imploramos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos preparamos para escuchar la palabra del Señor. Primera lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, ¿Sufre alguno de ustedes? Rece. ¿Está alegre alguno? Cante cánticos. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia y que recen sobre él. Después de ungirlo con óleo en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo curará y, si han cometido pecado, lo perdonará. Así pues, confiesen todos los pecados unos a los otros y recen unos por otros para que se curen. Muchos pueden hacer la oración intensa del justo. Elías, que era un hombre de la misma condición que nosotros, oró fervorosamente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. Luego volvió a orar y el cielo derramó lluvia y la tierra produjo sus frutos. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo encamina, sepan que uno que convierte al pecador de su extravío se salvará de la muerte y sepultará un sinfín de pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos, Subo a mi oración como incienso en tu presencia, Señor. Subo a mi oración como incienso en tu presencia, Señor. Señor, te estoy llamando. Ven deprisa. Escucha mi voz cuando te llamo. Subo a mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Subo a mi oración como incienso en tu presencia, Señor. Coloca, Señor, una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. Señor, mis ojos están vueltos a ti y en ti me refugio. No me dejes indefenso. Subo a mi oración como incienso en tu presencia, Señor. Bendice, Señor, este hijo tuyo para que proclame dignamente el Evangelio en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. El que no acepte el reino de Dios como un niño no entrará en él. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, proclamo con alegría el Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por medio de este Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Así sea. Hoy el Evangelio nos recuerda de cómo tenemos que ser para alcanzar las promesas del Señor para llegar al reino de los cielos. ¿Cuál es el propósito más grande y más poderoso que Dios vino a dar? Entonces algunos dirán, no, la sanación, no, la liberación, no, la predicación, no, los milagros de prosperidad, la multiplicación del vino, del pan, de los peces. Todo eso era muy importante y eran signos y señales de la presencia de Dios con nosotros. De que realmente era el Mesías, el Salvador. Pero su mayor obra es, será y fue dar su vida por nosotros. Su sangre preciosa para salvarnos. ¿Por qué? El ser humano se volvió muy negro su corazón, se negreció su corazón, dice la Sagrada Escritura. Y se apartó de Dios totalmente. Se separó de Dios. Y por eso el ser humano estaba ya a puertas de la condenación. Y el único que lo podía restaurar y sanar, ese pacto que se había destruido, se había roto, que fue el primer pacto de la alianza, era Jesús. Por eso cuando se celebra, se consagra, se toma el cáliz. Este es cáliz de mi sangre, de la nueva alianza y eterna. Por eso es importante entender de que Jesús, el mayor milagro que Él vino a darnos, es la posibilidad de volver al reino de los cielos. Estaban cerradas las puertas para nosotros ir al reino de los cielos. Por eso es tan importante que Jesús hubiera venido. Y hubiera dado su vida para salvarnos. Dar su sangre, dar su vida. Él, como humano, sintió mucha tristeza, decepción, lloró, sintió pánico, terror, porque lo traicionaron, porque lo secuestraron, porque humanamente estuvo quebrantado. Pero fue el mismo Espíritu Santo que le dio la fortaleza para estar firme y aguantar todos los momentos difíciles. Es lo que nosotros también debemos de pensar. Que si Jesús, desde su humanidad, verdadero Dios, verdadero hombre, resistió tantas cosas, es por la fuerza del Espíritu Santo. Porque en la Sagrada Escritura dice, está escrito, Jesús lloró, Jesús sufrió, Jesús tuvo compasión, también sintió alegría, también sintió amor, sintió muchas cosas. Pero también desde la parte humana sintió miedo, terror, pánico. Señor, quita de este cáliz de mis manos, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces debemos de entender que humanamente somos frágiles. Cuando pasamos pandemias, cuando pasamos por guerras, cuando pasamos por circunstancias económicas, cuando hay momentos de rabia, de ira, de dolor, de seducción, se quebranta nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, y reaccionamos negativamente. Ahí es donde nos debemos de refugiar en la fuerza del Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo que le da esa fuerza a Jesús para mantenerse, para esa gran misión que es dar su vida por nosotros. A través de su sangre, de su sacrificio, se limpió ese camino para llegar a la salvación, a la vida eterna. Por eso debemos de pensar y entender, analizar y comprender que el mayor milagro que Dios ha hecho por nosotros es que su propio Hijo vino a dar, imagínense los pecados tan terribles de la humanidad, de todos nosotros. Un sacrificio nuevo y eterno que Él viene a dar para salvarnos. Pero que sin embargo todos los días nosotros debemos de poner de nuestra parte para liberarnos, para sanarnos, para purificarnos. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros y nosotros debemos de dar esa puerta, abrir ese corazón que tenemos que a veces está como cerrado y trancado por dentro a recibir la unción del Espíritu Santo. Por eso Jesús le da ese ejemplo maravilloso de los niños, dejar que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. A veces confundimos lo que es ser infantiles a ser como niños. ¿Cuál es la visión del niño? La visión del niño es vivir alegre. Él no se preocupa porque si hay que pagar arriendo o de dónde hay que sacar la comida. Él quiere vivir y vivir en alegría. Que si va y tiene choques con los demás, usted ve como los niños tienen problemas entre ellos, se agarran entre ellos, pero al rato se les olvida y vuelven a continuar su vida. Eso es lo que nos quiere enseñar el Señor Jesús en nuestra vida. ¿Cómo podemos llegar a ser reino de los cielos? Tenemos que tener una actitud no infantil, pero sí de humildad, de sencillez, de ser prácticos, de vivir el día a día. Obviamente nos proyectamos al futuro, pero nosotros hay muchas cosas que nos quitan la paz, la tranquilidad. Ahorita la pandemia, la economía, si el gobierno es de izquierda, el próximo presidente, que ahorita se armó la guerra en Ucrania, viene la tercera guerra mundial, todo esto nos quita la paz, la tranquilidad a todos. Desde nuestra humanidad sentimos tenor, miedo, lo que va a haber, la escasez económica, la escasez de productos en el mundo. Claro, a todos nos inquieta, nos llena de temor y de pánico. Pero ahí debemos de pensar cómo los niños viven. Los niños viven seguros, tranquilos, relajados, porque saben que sus padres le van a proveer. ¿De dónde? Eso es problema de ellos. No es problema de los niños. Nosotros debemos de tener esa confianza en Dios para el reino de los cielos. Confiar de que Dios nos va a sacar adelante. Obviamente tenemos que poner de nuestra parte. No podemos ser infantiles, hacer pataletas y hacer nuestra voluntad y hacer lo que nosotros queramos. A eso no se refiere Jesús. Se refiere de que el corazón del niño, la mente del niño es práctica. La mente del niño no se angustia por lo que va a pasar. Él vive intensamente, ama, juega, hace todas sus cosas. Sí, algunos niños son maldadosos. No les voy a decir que no, porque están los genes humanos, en los que tenemos que transformarnos para ser mejores versiones de nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Jesús quiere que nosotros seamos mejores versiones de cada uno de nosotros. No que seamos iguales fotocopias, sino que cada uno desarrolle ese potencial. Y para desarrollar ese potencial nuestra programación tiene que ser igual que la de los niños. En ese aspecto, no en lo demás, en lo infantil no, sino en que nosotros tenemos que aprender a vivir el día a día. Cada día trae su afán. Pensar de que Dios está con nosotros y no nos va a abandonar. Así haya guerras, así haya pandemias, así haya desastres naturales, así haya muchas cosas negativas que están a nuestro alrededor. Estamos de la mano del Señor. La primera lectura decía, el que esté de falta de fe, el que necesite oración, que la vida que Dios da con abundancia, Dios da en abundancia. Y viene a dar milagros, viene a hacer milagros de sanación, de liberación, de prosperidad, de todo lo que ustedes ven en los evangelios, que es todas las necesidades físicas y espirituales que el día a día nos propone la vida. Pero el más importante es el reino de los cielos. Para llegar a ese reino de los cielos tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que convertirnos, cambiar muchas cosas que tenemos genéticas, cosas que tenemos del ambiente, cosas que tenemos de crianza, de estudios, de la sociedad en que nos reúne, del miedo que hay. No tenemos por qué tener miedo, porque Dios está con nosotros. Si tenemos que morir, bendito sea el Señor. Si tenemos que pasar momentos difíciles, bendito sea el Señor. Porque a través de eso vamos a ganar bendiciones, tesoros que vamos a llevar al reino de los cielos y vamos a disfrutar eternamente y acá en la tierra también. Entonces nosotros tenemos que pensar que Dios tiene un propósito. Pero para que ese propósito se dé en nuestra vida y se desaten esas bendiciones materiales, espirituales y el reino de los cielos, nosotros tenemos que disponer nuestra mente y nuestro corazón. Él pone a los niños, a los menos favorecidos, a los ignorados, a los marginados, porque los niños en esa época eran marginados, valían menos que nada. Desde lo más pequeño Dios le da, les devuelve la virtud, les devuelve la dignidad. Eso es lo que hace con nosotros. A pesar de ser pecadores, a pesar de cometer errores, nos restaura, nos levanta, nos dice, yo lo amo, quiero que usted me siga, quiero darle el reino de los cielos. Estaremos en disposición para recibirlo. Nuestra mente, nuestro corazón se abre a tener esa confianza plena en el Señor, en ese plan divino. Es lo que nosotros tenemos que cuestionarnos, es lo que tenemos que trabajar día a día, es lo que el Señor hoy nos pide en este Evangelio y en lo que estamos haciendo en estas misas de liberación gregorianas para romper, sacar esas cadenas genealógicas, esas programaciones que la sociedad, el medio, la educación, los amigos, la familia nos ha inculcado, que en cambio de acercarnos a Dios nos alejan. No nos dejemos llenar de miedo. Los hombres de fe no tenemos por qué tener miedo. Podemos ver los peligros, podemos ver las circunstancias difíciles, pero todo lo podemos porque Cristo nos fortalece, porque Cristo está con nosotros y vamos a salir victoriosos y vamos a recibir sus bendiciones. Digamos en qué creemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu Espíritu sobre la faz de la tierra y sobre nosotros. Purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para que así como los niños, confiemos totalmente en ti. Tengamos nuestra mente, Señor, dispuesta a recibirte, Señor, a cambiar, a transformarnos, a que nada nos turbe, a que nada nos quite la paz ni la tranquilidad, porque tú todo lo provees, porque tú eres grande y poderoso, eres creador del cielo y de la tierra. Tú nunca nos vas a abandonar, Señor, porque tú eres grande y misericordioso. Tú nos amas y enviaste a tu Hijo para que diera su vida, y Él mismo la dio para que tuviéramos la salvación, para que pudiéramos estar en tu presencia en el reino de los cielos y recibir tus bendiciones. Por eso te pedimos, Señor, que con tu mano poderosa en este momento, sales, liberes, expulses todo trabajo de brujería, hechicería, maldición, demonio, espíritu maligno, ahora corruptora, fuerza del mal, cadena, maleficio, atadura, maldición, vicio, tristeza, angustia, dolor, sufrimiento. Te pedimos, te imploramos, Señor, tu unción y tu poder. Prepara, Señor, al mundo entero, Señor, en estos momentos de caos, de guerra, de escasez material y espiritual. Tócale el corazón a estos señores de la guerra, Señor, a estos señores presidentes de naciones, para que el Espíritu Santo toque su corazón, que todo espíritu de violencia, de rabia, de ira, de venganza, cese y haya paz y armonía en el mundo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por los méritos de su infancia, vida, pasión, muerte y resurrección, y su eterna y maravillosa salvación a la humanidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tan nuevo corazón, Señor, Un corazón para adorarte, un corazón para servirte, dame un nuevo corazón Señor, dame un nuevo corazón Señor. Un corazón para adorarte, un corazón para servirte, dame un nuevo corazón Señor, limpio como el cristal dulce. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, que opera el enci�gar, y ahora te presentamos. Un corazón para adorarte, bendito seas por siempre Señor, como el tuyo Señor. Bendito seas Señor Dios del Universo por este vito, fruto de la fide y del trabajo del hombre que recibimos, que arena una gran alegría, y ahora te presentamos. Él será para adorarte, pedido像 para adorarte, dame un nuevo corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, haz que recibamos este sacrificio como niños, Señor, en la esperanza, en la virtud, siempre alegres, Señor, dispuestos a seguirte, Señor, para que así llegue a nosotros esa salvación, esa promesa que tú nos hiciste por nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y de la alegría, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retome a la vida y recobre la esperanza. Pues en Cristo, nuevo Adán, y en María, nueva Eva, se revela el misterio de tu iglesia, como primicias de la humanidad redimida. Por este inefable don, con la fuerza del Espíritu Santo, la creación entera emprende de nuevo su camino hacia la Pascua Eterna. Por eso, nosotros unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Señor, tú eres grande, poderoso y eterno, dador de vida, que hoy nos convidas a este banquete, Señor, para recibir tu sanación, tu liberación, tu prosperidad. Señor, tú eres grande, poderoso y eterno. Por eso, venimos a tu encuentro, para que tú nos llenes de tu sanación, de tu liberación. Señor, límpianos, Señor, nuestra mente, cuerpo y espíritu. Libéranos, Señor, de todo eso negativo, Señor, de temor, de rabia, de ira, de sufrimiento, Señor. Concédenos, Señor, la sanidad. Concédenos, Señor, la liberación. Concédenos, Señor, romper esas cadenas genealógicas, esas maldiciones ancestrales y todo maleficio. Concédenos, Señor, las virtudes, así como los ángeles, Señor, de paz, de tranquilidad, de un corazón limpio, puro y maravilloso para servirte y para adorarte. Retira de nosotros toda envidia, rabia, malos pensamientos, tristeza, angustia, dolor, sufrimiento, desespero, Señor, incertidumbre. Y concédenos, Señor, tu sanación, liberación, progreso, la unción de tu espíritu, Señor, para que tengamos fe, Señor, fe poderosa, Señor, inquebrantable. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu santo, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque en la noche, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Jesús mío y Dios mío, te alabamos y te bendecimos, aumenta nuestra fe y danos la paz. Del mismo modo en sus preciosas y venenables manos tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó de nuevo a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por todos los hombres para el perdón de los pecados y para la vida eterna. Haced esto en conmemoración mía. Jesús mío y Dios mío, te alabamos y te bendecimos, aumenta nuestra fe y danos la paz. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, por nuestro arzobispo, Monseñor Andrés Tirado Pérez, fundador y presidente de la Congregación Sacerdotal Internacional, por toda la Cámara de Obispos, por los sacerdotes, diáconos, acólitos, seminaristas, miembros activos, por toda tu feligresía, por los proyectos del Santuario de San Próspero de Aquitania, por el Semillero, Señor, por los Blonos Plotemplos, Señor, por todos ellos. Te pedimos también, Señor, por nuestro hermano, el Obispo de Roma, el Papa Francisco, y por todos los líderes y pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Por las almas, Señor, de María Livia Galvis Pareja, Raquel Perdomo de Henao, Rubiel Henao Giraldo, su reverencia al Padre José Gustavo Barrientos, Raúl Alberto Pando Flores, Víctor Raúl Pando Mesías, Jorge Luis Leonardo Poncio Otero. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua. Por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios. Los apóstoles, y cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro, tú que estás, en los que aman la verdad, Haz que el reino que por ti se dio, llegue pronto a nuestro corazón. Padre nuestro, que el amor, que el amor, que tu Hijo, nos trajo ese amor. Padre nuestro, que el amor, 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 que perdonamos a los que nos ofenden, no dejes caer la dilación, y líbranos del mal. Amén. En el pan de la unidad, Cristo danos tu la paz. Y olvídate de nuestro mal, si olvidamos ser de los demás, no permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo. Amén. 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 Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tu roso Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Amén. 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 señor esté con vosotros y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo desciendan sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre antes de retirarnos una oración a nuestra madre maría dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte en este nuevo día que en este día que termina el señor esté con todos ustedes y los llena de corna los llenes de gloria salud de éxito y bon y amor pueden ir en paz hemos gracias al señor nuestro dios muchas gracias a todos nos vemos el día de mañana en la eucaristía gregoriana y